Arrastramos de la carpeta recortes la imagen Y empezamos a construir Herramienta de texto Stand Arrastramos Clic With app Arrastramos Clic Arrastramos Clic Arrastramos Podemos poner las guías desde los costados La referencia Y con la herramienta de flecha Acomodamos los textos Desde el borde de página Vamos a fondo Sólido Releta Aceptar Arrastramos para seleccionar todo Color blanco El tipo de letra Puede ser Arial Black Y por último Terminamos de acomodar un poquito el texto Y ya andaríamos cerca del resultado En el administrador de objetos Ocultamos las guías F4 Vemos todo Pronto Y pronto Gracias.